Desde Las Vegas Nevada Y había jugado dos veces Y las dos se las llevó Allá en esa cuadradilla Lo empiezan a pastorear Y le buscaron un hombre Para poderlo nombrar El Vegas boy le pusieron Aquel potrío al azar El baero y su hermano Yuni Y John y todo su papá Cuando juega el Vegas boy Les gusta mucho apostar Y cuando echan una hablada Nunca se sabe enrajar Y un saludo para toda la gente de Cervantes Y Rusia o Zacatecas, compadre El Vegas boy mis amigos Ya ganó varias abiertas A los mejores caballos Con Doño Díaz en sus riendas A todos les ha ganado Desde que se abren las puertas Un compromiso amarraron Con un caballo ligero De la cuadrada De la cuadrada ni voy Arreglan tierra y dinero Y en el carril del mundito Ahí midieron terreno Al 28 de septiembre La carrera la amarraron Dos de cuadrada ni voy Con el bolero llegaron Caballo de grado uno Mucho dinero apostaron Mucho dinero apostaron Y un saludo a la cuadrada La familia Domínguez Y puro Vegas boy Y de mero Cañon City Al Vegas boy arrimaron Y la familia Domínguez Desde Las Vegas llegaron A ver jugar su potrillo Con el bolero aumentado Cuando entraron al carril La gente empezó a apostar Daba partido el bolero Muy seguro de ganar Y los de la cuadradilla Medid � Que ni la ciudad de Puerto Rico ità Y la ciudad de Puerto Rico Atlántara De la ciudad de Puerto Rico Es Forzo